Heta Remix Filipe Mi pacto se rompió, sigue tu camino Y yo seguí con el mío Dime que te pasó No puedes olvidarme Mientras te llamé y no llames Resistemente quiero que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto se desespera Piensa que era lo que estoy haciendo Lo decía ella Como tu mente maquinea Cuando era la mía estoy mujer No quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto se desespera Si no le contesto se desespera Piensa que era lo que estoy haciendo Lo de lo hacía ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Con la verdad mía estoy mujer No quiero más pelea No, no más pelea Ella me dijo ayer Que del amor nadie se mueve Yo le dije Está bien Sigue tu camino si quieres Mira la joya Mando Buscando que haga de lente Bailando la Z Que ese Y ve la margen Y lleve Si usted lo veo Veo Pero pero es loco Me llámalo luego Piensa que usted Yo reo Un saboteo Veo una trama de bebeo Eo, eo Eo Como se siente maquinea Ramacita Como se siente maquinea Si no le contesto Se desespera Piensa que era lo que estoy haciendo Lo de lo hacía ella Ea, ea, ea Como tu mente maquinea Con la verdad mía estoy mujer No quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto Se desespera Piensa que era lo que estoy haciendo Lo de lo hacía ella Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Con la verdad mía estoy mujer No quiero más penea No, no más pelea Y yo te quedo libre de volver pa' atrás Que en aquello voy bien te voy a tratar Que te vas seguro que te vas a equivocar Pero tú síguete conmigo a volar Y vuela, 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 vuela Si quieres la verdad lo prueba Si no vale la pena Mejor que el que se amara Que yo siga tranquilo Y verlozando de la buena Hasta no me venga a montar esta escena Hasta no me venga contestado de novela Porque eso es de ti Yo solo creo que el que fuera De lo que tú tenías Corría con otra guerra Si dejo que me domine la mente Si dejo que me domine la mente Ea, ea, ea Como tu mente maquinea Cuando la verdad mía estoy mujer No quiero más pelear No, no más pelea Si no le contesto se desespera El reyaco De las bellaqueras Para todas las bellaquitas